Para dividir empezamos viendo este primer número. Vemos que no es menor que el de adentro, más bien es mayor, así que alcanza. Así que 5 multiplicado con qué número me acerco a 9, pero sin pasarme. A ver, 5 por 2 es 10, se pasaría, así que por 1. 5 por 1, 5, así debajo para restar. 9 menos 5, 4, y como ya restamos tiene que bajar el otro. 47. Ahora, 5 por cuánto me da cercano a 47 sin pasarme? Por 9, ¿verdad? Queda 45. 5 por 9, 45. Restamos 47 menos 45 y queda 2. Y como ya hemos restado, tendría que bajar alguien, pero no hay nadie que baje. En una división simple acá terminaría todo, pero como necesitamos en decimales, o sea, hasta que el residuo salga 0, tenemos que continuar. Como no hay número que baje, se completa con 0. Y cuando así completas con 0, de donde ya no habían números que bajen, en esos casos va punto por acá. Ahora, 5 por cuánto me da 20? Exacto, por 4. 5 por 4 es 20. 20 menos 20, 0. Listo, el residuo ya es 0, significa que ahí acaba todo. Y el resultado, o sea, el cociente resulta 19.4. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 4, 3. 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 5, 7, 8, 9, 9, 9, 10. 6, 9, 9, 10.